Que en otra cama durmió, sigo el rastro Uno de los temas que queremos dedicar a todos los enamorados De los temas hechos allí en Troto del Sabor Para todos ustedes soy Tema Nuevo El Mix de Quito A bailar el sol Hoy buscando un corazón que me alveja Que yo, hay más inicio Para el Che que la libertad siempre presente El Mix de Quito El Chema ¿Dónde me lo dejaron, cabrón? Todo el amado de la libertad Que se borra loco y los carnalitos A bailar enamorado El Mix de Quito Vámonos a bailar hoy Súbale, mire Hoy buscando un corazón que me alveja No sé, yo y ni más Si la quieres lo hubieras traído, cabrón Que alguien me quiera Que alguien me quiera Que alguien me quiera Que alguien me quiera Amor, 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 amor Y para Magdalena Somos las congas Que me lo volvió ¿Qué le dices? Y te amo Mi huella de cuantos Policía Otro subicio favorito Y la bota La coca Mi vicio favorito Es el sabor de tu boca De la corazón Amor, amor Por amor La misión Que alguien me quiera Mi compañera ¡Y la bota Que alguien me quiera Y la bota De morfar Que alguien le El Espérituos y Tres Paco en el Cielo El Mixtequito Para Lupita que para Y su amor Báilenlo El Mixtequito Su último momento De mi vida Del cielo bajará Tu maje Y me considera tres deseos Le pediré un minuto En un segundo instante Contigo mi amor Mi pequeña Araceli Tu amor es Totolito El Mixtequito Desesperar Que no oigo Es más hijo Esos son pequeñas bendiciones Jimena A ver Ix Amor En su pasión Y pa'l que viene que es mi cabo El Mixtequito Ya ponte a trabajar Y lo busqué Está debajo de la Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré De las cosas De las cosas en mi alma No le importó Ese borro loco Todos los carralitos Somos como el águila laburando Una serpiente El orgullo que lleva en mi mente Todos los carralitos Gasolina Hasta la guardia Estil 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 Tres Ser Presidente El Chere, el Chere, el Chere Pero ahora hasta allá en Nueva York Pa' que llaman de los dólares Rico, padre, beca, tapia Chocará del burro Hey Grámano bonito mi rey El Gohan TV Vídeo Solidero TV Reunan Desesperado Que no hijo a Dios Es más hijo Vendría con el alma Y no voy yo Desapareció Pensaron que estamos muertos Otros Jesús Más vivos que nunca Puro vagote de los 116 Toda la raza loca Está debajo de la quinta Ya llegó el rostro de Gato El vaguito La pica, inglesito, faldecito El mix de Quito No le importa Busca al doctor O alguna Pasión pa' que no El aguayoto de un barrio Hay en los barrios Puro vagot Ya llegó el machingo Todos son padres Padritos carrales 26 Espany Pusito Roquero Ari Todos los que cantaron El mix de Quito No le importa No le importa No le importa Esa noche Se va a escuchar El barrio bachico Todos los bachitoles Todos los pantilleros de corazón Todos la ventres El maldito smiley judio Que el italiano es tira Estupisquipe El mix de Quito Pachateate Que sabor es Si Que machentoto del sabor La mera apertura El toto del sabor El toto del sabor